La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exdirector general de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, Julio Rafael Suárez Luna, 2018-2019, por la presunta omisión en la Constitución de Reservas Presupuestales para la vigencia 2018 por cerca de 30 millones de pesos. La Delegada para la Economía y Hacienda Pública indicó que al parecer el funcionario pasó por alto la suscripción y la ejecución de ocho contratos financiados con recursos del Tesoro Nacional para recuperaciones ambientales, implementación de acciones de manejo sostenible e interventorías técnicas administrativas y financieras, entre otros objetos. Para el Ministerio Público, Suárez Luna habría priorizado constituir las reservas que además no habrían cumplido con todos los requisitos legales, con lo que pudo ver comprometida su responsabilidad disciplinaria al no aplicar los mecanismos idóneos para aplicar la excepción a la ejecución presupuestal. Finalmente, la entidad adujo que con su posible actuación el exdirector vulneró los principios de responsabilidad y deficiencia, por lo que calificó la aparente conducta como falta grave cometida a título de culpa grave.